Tengo que decirles que no comprendo nada de lo que cantan, nada, no comprendo la letra de nada de lo que cantan. No se deben ser códigos, se entienden si es impactada. Yo creo que son un mito porque son de conocer de las cosas que cantan. El día que se deshaga, anota palabra por palabra lo que cantan, se va a terminar el mito. Pero entiendo mucho la voz de las pocas. Tranqui Mercedes, tranqui Charlie, que acá tenemos la posta sobre las letras de los redondos. Por eso en La Madera Conseguida te contamos qué flashea el indio cuando escribe. Esto es efímero, ahora efímero. Continuamos acá por Radio Futura. Acá son las 19.48, aquí por lo menos en mi reloj. Y como bien dijo recién el separador, y bueno, lo está indicando la música, se viene esa sección donde analizamos las canciones de los redondos, pero yo no la analizo, o tiro mis interpretaciones, pero el experto de eso es acá, el licenciado en ideología Damián Piscitelli. Damián, bueno, ya te presenté hoy. No, no te voy a dar una bienvenida por segunda vez. Bueno, ya dijiste hoy, anticipaste que tenías una canción, ¿qué podemos decir? No es esta que está sonando, porque está la cortina. El concepto de analizar, en realidad estamos develando cuál es la realidad. Estás develando, tenés razón. Ya está analizado, ya está todo. Ya hay un trabajo de análisis sociológico, lingüístico y grafólogo. Él tiene los estudios. Urólogo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se estudia una letra urológicamente? Son técnicas nuevas. No la conozco, no me interesa saberla igual esa. Me quedo con... Bueno, el tema de hoy es, esa estrella era mi lujo. Esa estrella era mi lujo. Clásico. Sí, bueno. Qué canciones clásicas de los redondos, pero bueno. Tenía varias frases tatuadas, ¿no? También. Sí. Sí. Bueno, esto habla de unas vacaciones. Está montado en una época que estaban de vacaciones, cuando recién arrancaban los redondos. Sí. Se fue la banda de vacaciones, pseudo gira como para tratar de hacerse conocido. No, no fue el viaje a Salta, fue a otro lado. No, no, este fue muy lejos. Porque tuvieron un viaje a Salta, pero este es a otro lado. Este fue el típico viaje de... ¿cómo es? Hípico, ¿no? De... Hípico, nada. Se fueron a recorrer Europa y a ver si tocaban en la calle. Mira vos. Claro, eso queda más lejos que Salta. Un poquito más lejos, sí. El 2.14 no te dejan, parece. No. Un poquito más lejos. Sí, bueno, fueron allá, eran... recién empezaban, ni siquiera eran conocidos acá tampoco. Así que, bueno, trata de un poco de eso, un poco del indio que tenía, bueno, como un carácter más inocente, ¿no? Un poco más iluso, como en la parte de la canción se lo nombra. Y los amigos que le hacían jodas, cosas de adolescente, qué sé yo. ¿Sufría bullying el indio? Más o menos. No se le decía bullying igual. No le iba bien con las mujeres y con las parejas. Y entonces le hacían creer que había determinada chica que, bueno, que estaba con él y que él tenía que carroselar. Y vos lo ves a adolescente. Qué feo eso, no se hace. Qué feces son sus amigos. Pero bueno, eran chicos, qué sé yo, no sé. Hay gente grande que te lo hacía haciendo. Creo yo, y esto me lo analizás, creo que ahí arranca la fobia que tiene el indio Solari, ¿viste? Que no sale casi de la casa, cienes para recitales. Debe arrancar ahí, analizalo. Sí. Te la tiro. Bien. Bueno, eso, pero más que nada, estaban en un Burger King de ahí en Europa. Y bueno, le dijeron, mirá, la moza que está ahí, está con vos, ¿qué se llama? Y él entró, como entró muchas veces, ¿viste? Y bueno, fue y se le encargó. Y si querés empezamos a escuchar el tema. Empecemos a escuchar entonces esa estrella de la milujo y vamos a ir develando las verdades de este tema. Era todo un pregunte, un sueño y un ilusión. Era todo, era todo, pregunté, soy un iluso, dijo el indio Solari cuando arranca esta canción. Ya con la intro se van empezando a dar cuenta. Arranca dudando. Sí. Porque bueno, fue, compró, viste, dame una Mac, no, porque era un Burger King. Burger King. Pero bueno. ¿Cuál es la hamburguesa de Burger King? No sé, no le vamos a poner chivo. Bueno, pidió uno de los combos raros que tenía, bueno, le cobró, le dieron el paquete, ya está. Terminó ahí la transacción, digamos. Y eso como que lo decepcionó. Hubo una doble. Claro, porque los amigos le habían dicho que estaba con él. Y bueno, fue una doble decepción para él. ¿Doble? Sí, doble. Y justamente acá lo pone, porque era todo, pregunté. Soy un iluso. ¿Por qué? Porque en realidad cuando él pidió la hamburguesa, quiso aprovechar, había una que estaba muy piola. O sea, voy a la foto, viste, una bastante grande, con una porción generosa. Vos decís. Claro, esto me lleno, convido para todo lo que sobra. No, y bueno, listaba mucho lo que era la imagen que publicitaban al producto de sí. Entonces como que era todo esto. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y lo que está ahí, bueno, es un poco eso. Es una doble decepción que el indio trata de, acá con una poesía. Él porque no leía la letra chica, ¿no? Viste que abajo siempre dicen son imágenes ilustrativas. Y fue, viste, fue con otro pensamiento. Fue el carajo de la chica, qué sé yo. Qué feo, sí, ha pasado, me ha pasado. Ay, yo creo, creo que básicamente por eso no voy a Burger King ni a McDonald's. No tanto por el imperialismo y todas esas cosas. Sin amor, por el tema de la publicidad falsa. Y el desamor. Y el desamor. Eso fundamentalmente. Es Meli que tenés que estar acá adentro vos. Qué feo. Sigue la letra. No nos dimos nada más, ni solo un buen gesto. Bueno, más de lo mismo, terminó la transacción. La despedida típica de un comercio, ¿no? Bueno, listo. ¿Cuánto es? Listo. Bueno, muchas gracias. Una despedida fría. Y bueno, eso. No, no mucho más que un... Capaz que venía trabajando mucho. Viste que cuando vienen trabajando mucho, como que... Ah, el gesto está bien. Es un buen gesto, ¿qué le voy a decir? Claro, pero... Sí, tu familia bien, eso está. Él murió ahí, listo. Bueno, muchas gracias. Correte peladito que tengo que atender a todos los que vienen allá atrás. Sí, bueno, hubo algo de eso después con los amigos, porque él tuvo que volver ahí y ver cómo los amigos estaban... Ríéndose. Ríéndose y mirando la situación. Ahora, si querés, seguimos analizándola. A ver. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso. ¿Podemos decir que el lindo es un pescado? No. No, no. Bueno, se dio cuenta que los amigos lo estaban gastando y bueno, a muchos no les gustó. Y una vez más cayó, como te digo. Era muy inocente, o es, quizás. Y entonces, bueno, otra vez caí en esa, ¿viste? Entonces se dio cuenta que estaban los amigos riéndose, señalándolos y bueno, agregándole adjetivos a su calvicie. Ahora, a mí, me parece a mí que se está haciendo la víctima. Se está haciendo el pobrecito. ¿Soy iluso todo el tiempo? Yo le creo. Yo lo analicé, lo hablé con él, con respeto, ¿viste? Porque digo, bueno, qué sé yo, por ahí, está mal que yo piense que él es así. No, no, fue así, fue así. Soy así, no lo puedo superar. Es una fuente. Por algo se separó la banda después, ¿no? Estas cosas suman. Son pequeñas cosas que van sumando. Vos decís que Sky y Polly estaban ahí entre los que se le reían. Claro, Sky y Polly ya habían formado parejas, cada vez se cagaban de risa. Sí, no, además era constante eso de agregarle cosas o adjetivos, calificativos a su calvicie. Calvicie. Era muy, muy constante. ¿Pero qué edad tenía el indio en este momento? ¿Ya era pelado? Sí, ya era pelado. Tremendo. No me acuerdo la edad que tenía, no te quiero mentir, quiero dejar pasar el momento. No, porque lo pintás como un viaje hacia adolescencia o, no sé, primera juventud. Sí, sí, pero ya se quedó pelado de muy joven, sí, sí. Pobre. Así que, bueno, si tuvo varias comparaciones que le hacían todo el tiempo con... Bueno, no importa. Sí, cabeza de rodillas, esas cosas que se sabe, ya es lugar común. Sí. A ver cómo sigue la letra. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Bien. Yo podría interpretar otras cosas acá, pero bueno, vos tenés la aposta. Sí, bueno, estaban... ¿Qué significa acá? Como les digo, estaban viajando, hippeándola, hippeándola ante comillas, ¿no? Y ahí estaban... ¿Dónde era? Ya estaban en esa altura en Estonia. Estonia. Estonia, sí. Esto era Estonia, Letonia, Litonia... Esto es Estonia. Esto es Estonia. Ese es el cartel de bienvenida al país. Sí. Bueno, la moneda de acertado. La moneda de curso legal allá, ya no es, pero en ese momento era... Las Estrellas. Entonces decía, bueno, también 20 estrellas, bueno. Con el combo que se compró... ¿Se agotó? Claro, se agotó. Lo único que le quedaba de guita lo gastó como un boludo compiéndose una... Pero una mini hamburguesa. Sí, una mini hamburguesa, que bueno, sigue siendo una hamburguesa, pero bueno. O sea, bueno, era de lujo. ¿Cuántas estrellas le salió a la hamburguesa? 25 estrellas y media. Ah, carísimo. Sí, no, estaba salada. ¿Estabas muy salada la hamburguesa? Todos recordamos el momento que estaba Estonia, ese momento, ¿no? Varios duros para los estonios. Sí, sobre todo para las empresas que vendían hamburguesas. Bueno, vamos por ahí. Y si querés, seguimos escuchando un poco más. Una cosa, ¿qué tiempo fue esto, más o menos? ¿En qué fecha? No te quiero mentir, así que escuchemos cómo sigue. Estonia, cuando Lindo era adolescente, la Unión Soviética, y ya entró Barberkin ahí, estás revelando algo que... Y ya se sabía, entre todos. Estás revelando algo que incluso contradice muchos libros de historia oficial, ¿no? La Unión Soviética se disolvió, en realidad, después, como una cuestión formal. Ya hacía... Se culpa de Barberkin. Pero capaz que estaba disfrazado, en realidad. Había una... Yo soy de Liruso. Claro, tenía otra cartela afuera y vos entrabas y no, como si fuese una cosa, Ander. Al principio era como que decías, uh, llegué a Estonia, eh, bajito, eh, no diga a Estonia. Después ya está, ya era normal, ya está, eh. Esto es historia. Todos sabían que se iba a terminar la Unión Soviética. Decían, ya está, ya fue, esto es historia, ya está, como que pasa. Sigamos con la letra, a ver. Decían, ya está, ya está, ya está, ya está. Ella fue, por esa vez, mi héroe vivo, va. Fue mi único héroe en ese lío. Acá la letra que yo tengo acá... Qué estribillo, qué litra, por favor. Dice... Esta es la letra oficial. Dice, ella fue, por esa vez, mi héroe vivo, va. Como que duda. Claro, como que ya va, mi único héroe. Era iluso, tenía dudas. Pobre tipo, Dino Zeray, ya me está... Y es, está bien, ¿no? Bueno, y lo que dice, fue mi único héroe en este lío. Esa frase... Es tatuada, por lo tanto. Sí, tatuada por todos lados. Y dice, como eso de, como, ella, y después dice héroe. O sea... Sí, pero es que eso es algo que... Claro. Que no está mal. Es como la palabra genio. Se puede decir una genio. Lo que pasa es que existe la palabra heroína, obviamente. Pero no sé si es del todo incorrecto decir... Ella es una héroe. Viste, viste. Pero bueno, ellos no... Te voy a quitar el título. Desconocían. En realidad para ellos existía la palabra héroe nada más. Claro. Lo que yo hago con el indio. Me dicen, heroína. Me discusión. Le dije... Debería pensar que era la droga. Claro, dice heroína. Nada, acá yo ya la dejé, me dice el indio. Le digo, no, boludo, te estoy diciendo de... De que... ¿Por qué le pusieron héroes sin ver heroína? Claro. Y le dije, mirá, acá en Meli me dijo que en realidad se puede usar como genio. Le digo la palabra. Y me dice, no, no, héroe. Porque, ¿cómo heroína? Me dice. Y bueno, no, en realidad ellos desconocían eso. Pero pegaban la letra, qué sé yo. Y bueno, quedó por ahí. No fue una decisión de decir, bueno, es lo mismo genio como está dando el ejemplo. Dijo, total, después se la van a tatuar igual. Claro. Sí, sí. La van a tatuar. Y van a hacer memes igual. Sí. Y bueno, el tema es, ¿quién es el héroe después de todo? El héroe o la heroína de todas las personas, de todo ser humano. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es tu héroe siempre? Que está siempre cuando vos necesitas. Mi héroe. Sí. De todos. Todos tenemos el mismo héroe después de fondo. Internet. Sankukul. No, la comida. La comida siempre está en el momento bueno para festejar, en el momento malo para deprimirte. Y en este caso era la hamburguesa. Entonces, ella fue por esa vez, mi héroe vivo. Bueno, o sea, era la hamburguesa. Aunque era chiquita. Claro, los amigos lo traicionaron. La mujer al final se fue con otro. Sí. Una garca la mina esa. Te quedó la hamburguesa. La que siempre va a estar fiel a tu lado es la comida. La comida. En este caso es la hamburguesa. Cuando te falta nombre. Está bien, no sé cómo está la imagen y todo, pero está con vos. Claro. Me conmudo cuando hablo de esto. Sí. No llores, por favor. No, no, no puedo seguir. Bueno, poné cómo sigue el tema. La más linda del amor que un tonto ha visto soñar metió, metió mi rocandrón. Y así terminó esta canción. Con el desamor siempre ahí, viste, como bueno. Qué triste. No se olvida de la chica. Él ya... Por eso después compuso cosas como mi perro de Namita, me parece. Muy triste esta canción. Él ya, de hecho, en el trayecto en el que entraba al local y se acercaba a la caja, en todo ese momento se le pasó por la cabeza todas imágenes de cómo seguía la vida con ella. Ella, viste, ya se había hecho la idea de dónde iban a vivir, de cómo iban a organizarse con los horarios, quién iban a grabar las cosas. No, estaba, el tipo era así, era bueno, muy enamoradizo. Ya se había imaginado toda la vida de cómo me traicionaste, cómo después me decís. Que ya había llegado a la jubilación, básicamente. Claro, yo tenía todo ahí de gran modo y el otro le dice, listo, muchas gracias. ¿Cómo? Qué decepción. Terrible. No, terrible, no, no. Es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil la vida. Bueno, ahí terminó la canción, la verdad, un sentido que yo no la había encontrado, pero bueno, siempre es bueno tenerla posta, además vos que tenés contacto directo, línea directa, el celular, algunos tienen celular de Dios, vos tenés el celular. Yo sabía, yo me había avisado a mí lo de la barría. Claro. Yo le quería tirar acá, perdón, Nico, que no le tiré. Que va a tocar ahora, año que viene. Sí, que estuvieron por muchos años vetados. Sí. ¿Por qué estuvieron vetados? Y porque, bueno, después surgió una versión que no es la oficial, decían que el público se comportaba mal, hay que romper las cosas, pero en realidad la gente que fue sabe que no, no pasó nada, la gente se comportó diez puntos, la verdad, inclusive estaban sentados, no, tranquilo. De ahí viene el término misa. Y el tema es que después del Resi se pusieron medio en pedido, qué sé yo, pero la banda fueron, fueron a los supermercados, saquearon ahí, carreras con changuito. ¿Y el indio? ¿El indio estaba presente? Sí, sí, el indio estaba en la cabeza, sí, sí. Ganó varias carreras de changuito. Y después, bueno, empezaron a prender fuego todo, viste cómo empieza la cosa, atarrás un changuito, después empezó a prender fuego cosas. Sí, 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 la municipalidad. Sí, sí, era así. Bueno, ya le dijiste que no tiene que hacer eso el año que viene. No, ya está, ya está, aparte está grande, ahora, viste, esas cosas no le van. Buenísimo, bueno, tiró una primicia también ahí que no sabíamos, así que bueno, te esperamos la semana que viene. Dale, por favor. Con otra develación. Dale. Damián Pisciteri, el licenciado en Indología. Vamos a la tanda porque venimos re atrasados, vamos a la tanda y ya seguimos con más La Madera Conseguida.